Villa del Parque, comando trenes con novedad. Señor, ingresa por KT-911 el robo masculino fuera de ámbito ferroviario. El mismo viste buzo negro, yo vi negro con gorrita gris. Lo tenemos por imagen ingresando a la estación. Tomado, señor. Policía en el lugar. Comando, Villa del Parque vuelve. Masculino aprendido, trasladan a comisaría. Subtitulado por Jnkoil